Si hubiera creído en tu cariño La vez que decías que eras mía Me dijiste mucho que para mí Estaba creyendo en tu cariño Que me tiene patria y va a dar patria Si hubiera creído en tu cariño Me dijiste mucho que para mí Estaba creyendo en tu cariño Estaba creyendo en tu cariño Estaba creyendo en tu cariño Me dijiste mucho que para mí Estaba creyendo en tu cariño 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 ¡Gracias! ¡Gracias!